Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí, los invito y las invito a que me acompañen en este espacio. Hoy voy a platicar con Alan Carmona, activista e integrante de la asociación Un Salto de Vida. Vamos a platicar sobre las estrategias de saneamiento del río Santiago que implementó esta administración estatal y para sanear, para recuperar este caudal que se ha dicho es el río más contaminado de México y en algún momento un secretario de Medio Ambiente lo llamó un infierno ambiental. Comenzamos. ¿Revivimos el río Santiago? Eso asegura el gobierno de Jalisco. El río más contaminado de México, que ha sido calificado como un infierno ambiental, tuvo este sexenio una inversión de 7.333 millones de pesos. El gobierno asegura que este dinero sirvió para la puesta en marcha de plantas de tratamiento, estaciones de monitoreo de calidad de agua, desasolve y control de la maleza acuática, así como la instalación de cuatro hospitales especializados en tratamientos renales. Sin embargo, ¿basta la infraestructura hidráulica para la recuperación del río? ¿Qué hay de la regulación y contención industrial ante descargas ilegales de contaminantes? ¿Cuál es el sentir de los pobladores aledaños al afluente? ¿Realmente hubo un avance en la recuperación del río? Hoy en Perspectivas conversamos con Alan Carmona, habitante de El Salto e integrante de la asociación Un Salto de Vida, sobre las acciones de esta administración, su verdadero impacto y lo que esperan para la siguiente gestión a nivel estatal y federal. Muchas gracias por acompañarnos y también le agradezco que esté con nosotros a Alan Carmona. Bienvenido, Alan. Muchas gracias, Jonathan. Ahorita me platicaba, Alan, antes de comenzar, bueno, manejaste más de una hora, ¿no?, desde El Salto. Un poquito más. Es un joven activista, 33 años, una maestría en ecología política, economista, que llevas 12 años investigando y tratando el tema ambiental, sobre todo aledaño, la problemática en el río Santiago, ¿es correcto? 12 años participando en Un Salto de Vida y desde ahí haciendo lo que toca para defendernos. Bueno, sobre todo, quiero un poco con la audiencia se dé cuenta con quién voy a platicar. Has prácticamente entregado, una parte, eres muy joven, pero gran parte de tu vida la has entregado a investigar y denunciar lo que ocurre en el río Santiago. Y quisiera comenzar con una pregunta que trate de interpelar a la audiencia, que no es habitante de El Salto o de Juanacatlán, ¿no? Y te haría una pregunta sencilla en apariencia, que es, Alan, ¿por qué a un habitante, por qué a mí, habitante de Guadalajara o de Zapopan o de la metrópoli, por qué debería importarme el río Santiago? Si no vivo en El Salto, si no estoy cerca, ¿cuál es la importancia para un habitante promedio en la ciudad, aquí en la metrópoli? Pues bueno, yo creo que hay múltiples respuestas, ¿no? Principalmente diría que una es que sí pasa por estos municipios el río. La gente no lo ve porque está abajo, está en la barranca. Pero pasa por municipios metropolitanos, digamos, aquí hablando de la ciudad, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Guadalajara, Zapopan. Bueno, también pasa incluso municipio de Chapala, de este lado lo que le corresponde, Ixtlahuacán, Tlajomulco. Es decir, va recorriendo y la cuenca abarca una muy buena parte del Estado. Algo que también ya le interpela más son las consecuencias de los actos, pues digamos que sean individuales, pero que no, pues tampoco lo han decidido, ¿no? Es decir, ¿a dónde va la descarga, a dónde va su drenaje, a dónde va cuando le jalan al baño, cuando se bañan, a dónde va todo eso? Pues va a algún drenaje, algún arroyo y finalmente al río Santiago. Y de otra manera también es que el río Santiago es una fuente importante de abastecimiento de la ciudad de Guadalajara. Entonces eso es algo que no se comenta, siempre se piensa que viene de Chapala o de Pots Profundos, pero poca gente sabe que el río Santiago es una fuente de abastecimiento de la ciudad. Es un poco esta idea que suele tener un habitante promedio, ¿no? Es, ah, un salto de vida, ah, si son los pobladores afectados por la contaminación allá, ¿no? Cuando en realidad de entrada somos responsables de lo que está ocurriendo, pero también afectados indirectamente, ¿no?, por esto. Oye, Alan, y antes de entrar a profundidad sobre las estrategias del gobierno, ¿cómo llegamos a este punto de contaminación, nivel de contaminación del río Santiago? ¿Desde cuándo comenzó esto? Ponme un poco en contexto, ¿no? ¿Y qué tan grave es en este momento? Bueno, en los últimos años hemos venido como también reconstruyendo el relato, la narrativa y, a final de cuentas, la historia de lo que ha pasado, ¿no? Decimos nosotros incluso en quién es un salto de vida, es un grupo de pobladores que decidieron buscar respuestas a lo que se estaba viviendo en ese momento y cómo fue que cambió. Ahora podemos pensar que no solamente es un tema de contaminación que inició en los años 60, 70 con la industrialización, con el crecimiento de la ciudad, sino que hay que ir un poco más atrás para encontrar la génesis del problema, es decir, la genealogía del desastre. Esto lo podemos encontrar como un proyecto de modernidad y una modernidad colonial, porque la primera infraestructura hidráulica que encontramos en el continente como un proyecto, digamos, de control territorial de los conquistadores, de los españoles, fue en el río Lerma, que se construye la presa de Yuriria, es una presa, no es un lago como es Cuitzeo, como es Chapala. Eso merma ya de por sí el caudal del río que llega a Chapala y posteriormente empiezan las infraestructuras hidráulicas en el siglo XIX desde la mitad de 1853, me parece, la presa Corona y se van construyendo la infraestructura que posibilita el crecimiento industrial, bueno, las primeras instalaciones industriales del siglo XIX como la planta textil que le da origen al salto. Entonces, es como, digamos, una primera etapa de infraestructura que se genera y que da los cimientos de un impacto ambiental sin precedentes. Luego vemos que empiezan a llegar las primeras inversiones de Nestlé, de Celanese en 1936, 1943 y hay una gran etapa en donde se frena el crecimiento industrial porque hay una incapacidad de abastecer energéticamente a las industrias cuando esa era la intención. Entonces, ya vemos ahora sí una siguiente etapa de contaminación industrial y de afectación al territorio de los 60, 70, pero sobre todo con la apertura comercial en los años 80 y 90, ya con el TLC, ¿verdad? La realidad de la contaminación en el río en estos momentos hay una imagen emblemática que es esta cascada, ¿no? Ahí en Juanacatlán, ¿sí va? Sí. Juanacatlán, en donde se ve la espuma de la contaminación. Pero yo conozco gente que dice, yo ahí me bañaba, era una especie, era nuestro niágara jalisciense, ¿no? ¿Qué tan grave es en este momento? ¿Cómo podríamos dimensionarla, la contaminación? Pues yo creo que el tema es solamente, porque podemos hablar de contaminación y eso nos refiere como a ciertos indicadores, ¿no? Como calidad de agua. Pero nosotros hablamos más bien de una devastación territorial, ¿no? Y esa es la transformación de, pues no solo el paisaje, ¿no? Sino del territorio en su conjunto, incluida la gente, incluidos los pueblos. Y la consecuencia de todo un modelo de crecimiento industrial y urbanización es la contaminación. Es decir, el problema central no es la contaminación, sino es un conjunto de problemas y de factores que generan como consecuencia una degradación de la calidad de agua y de la calidad del aire también. Porque eso, o sea, nosotros no bebemos agua del río, sino que respiramos el agua del río y respiramos las emisiones contaminantes de la industria. Entonces, la devastación del territorio no tiene, o sea, estamos en el peor de los momentos, ¿no? Se puede hablar que en ciertos otros momentos hubo una peor calidad de agua, quizá. Se han hecho estudios, ¿no?, a lo largo de las décadas, donde se ha demostrado que desde los años 70 ya se veía la contaminación, en los años 80, 90, como comentaba, pero que en este momento la pérdida de agua del río, justamente porque se trae a la ciudad de Guadalajara, se usa para riego, y es agua que al final de cuentas no regresa al río más que como descargas en la barranca. Entonces, vemos que en este momento el nivel de afectación, de destrucción del territorio es el peor momento. Entonces, eso es lo que habría que hacer y lo que invitaríamos a la audiencia, es decir, a quitarse los lentes de decir, el agua está contaminada, hay suficiente oxígeno, no hay oxígeno, hay espuma de contaminación, y ponerse unos nuevos lentes en donde podamos entender de manera integral que esto devasta el territorio, y devasta también no solamente la calidad del agua ambiental, sino la vida de los pobladores aledaños, es decir, con enfermedades, cuestiones de salud. Ese es verdaderamente la... ¿Desde cuándo esta visión cambió en ese sentido y dejó de ser nada más el agua? Pues yo creo que por parte de un salto de vida, inició así en realidad, porque inicia con adultos mayores, sobre todo ex trabajadores de las fábricas, que venían de luchas sindicales y todo esto, y decían, bueno, pues las luchas que hicimos por nuestros derechos laborales y conquistas que hicimos no compensaron la pérdida que tuvimos. Entonces, cuando inicia un salto de vida, inicia diciendo, bueno, antes nosotros cazábamos, antes recolectábamos, antes pescábamos, antes teníamos otra relación con el territorio, ¿qué pasó? Entonces empezó, pues lo más inmediato y lo más visible era la cascada, justamente, y decir, bueno, el río, pues de dónde viene, qué está pasando, pero inicia así. Y se refuerza en las últimas décadas con investigación, con trabajo, con recorridos en campo, a ver que la deforestación de los cerros, por la siembra de agave, por la siembra de aguacate, por la tala clandestina, la cacería furtiva, etc., que también genera deforestación, pues empieza también a degradar todo el conjunto, llega menos agua, se degradan los suelos, hay una sedimentación más acelerada, cambia los procesos químicos del río, o sea, es como entenderlo a partir de evidencia empírica, de la vivencia con el territorio y también de la evidencia científica. ¿Tú a qué distancia vives del río? El otro estaba midiendo como a unos 650 metros del río. 650 metros. ¿Y todo el tiempo el aire es, respiras el aire como contaminado, o lo percibes o ya no? Si tú vas de fuera, lo percibes en 24-7, pero nosotros que vivimos ya ahí nos hemos acostumbrado y lo percibimos de manera más fuerte en las madrugadas y sobre todo ahora en el temporal de estiaje y con el frío, como que esa relación, la inversión térmica, el cambio de temperatura en las madrugadas al amanecer, es cuando más se evaporan las sustancias. ¿De cuántos pobladores más o menos hablamos, Alan, afectados en ese polígono o en ese trazo? Pues digamos, ahí somos alrededor de, en el polígono de mayor degradación, somos unas 130 mil personas, que es de las cabezales del Salto, Juanacatlán, los nuevos fraccionamientos, el sur oriente de Tonalá, Tololotlán, Puente Grande, pero el municipio del Salto, que tiene 235 mil habitantes según el último censo, pues se ve afectado también por la contaminación de la zona industrial, la presa del Hogado, la presa de las Pintas y pues en general la subcuenca del Hogado y los márgenes del río Santiago son habitados por más de millón y medio de personas. Más de millón, en ese trazo. Oye, Alan, a ver, al inicio de esta administración, el gobernador Enrique Alfaro puso sobre la mesa la prioridad de sanear el río Santiago. A la vuelta de seis años, hace unos días, presentó un informe en donde él dice hay una inversión de más de 7 mil millones de pesos, ¿no? Y se construyeron 20 plantas o se habilitaron 20 plantas de tratamiento de aguas residuales, 59 kilómetros de colectores, 20 estaciones de monitoreo de calidad del agua, hubo desasolve de maleza acuática y también cuatro hospitales para atender a los pobladores en los alrededores. Él dice que se pasó del 65 al 74% más o menos de saneamiento de agua a través de estas plantas. Yo, como espectador, digamos, escucho eso y digo, bueno, hubo un esfuerzo y una inversión considerable y dice el gobernador, ni siquiera aportó dinero a la federación, nosotros ya estamos por revivir el río Santiago, ¿no? Al principio él decía que ya lo había revivido, después dijo hay que revivirlo, ¿no? A futuro. Pero bueno, ¿en qué ayuda o en qué medida impacta positivamente estas acciones del gobierno o no? Yo creo que hay un juego de la narrativa, ¿no? Por parte del gobierno del estado, del gobernador particularmente y también no toda la estrategia de comunicación la maneja el gobernador. Entonces, como que ahí hay una, hay algunos consensos y hay algunas contradicciones también en el discurso entre el gobernador y los distintos coordinadores y los secretarios. Pero creo que eso también parte de la narrativa con la que juegan es que, o sea, tienen razón en que el río no va a cambiar de un día para otro, que con las inversiones realizadas no se va a ver inmediatamente los cambios, ¿no? Son procesos también ecológicos de regeneración que se tienen que dar, pero no lo están propiciando. Y también es cierto que las experiencias de restauración de ríos en otros países se han tomado décadas. Entonces, en un principio el discurso era más triunfalista, ¿no? De, miren, nos recordarán el macro recorrido que se hizo en 2021 después de protestas que realizamos por la Comisión de Derechos Humanos por el ocultamiento de un estudio de salud, justamente, durante más de 10 años. Y se decía, ¿no? Vamos a mostrar cómo cuando acabe el sexenio vamos a revivir el río, ¿no? Después se decía, ya lo revivimos y ahora se dice al 2050 esperamos que se reviva. Entonces, parte de la inversión tiene que realizarse, pero es muy cuestionable la manera en que se ha hecho. Una, porque es una inversión que es totalmente privatizada, es la transferencia de recursos públicos a manos de particulares, toda, prácticamente toda la concesión de todos los servicios de saneamiento han sido concesionados, o sea, sin ir muy lejos. Hace 15 días que se inauguró la ampliación del hogado. Bueno, esta es operada por una empresa japonesa, Mitsui, y entonces es pagar mes con mes la operación de plantas de tratamiento, que debe de hacerse la inversión, pero ese es, digamos, un primer cuestionamiento porque el negocio sigue siendo el volumen, similar al tema de la basura. Claro. Y por otro lado, también es que hay una gran duda si el gobierno del estado va a seguir manteniendo las plantas de tratamiento en operación, porque eso es inviable, técnica y económicamente, para los municipios, que son los responsables, según el 115 constitucional, del saneamiento de las aguas. Entonces, yo creo que mucho está por verse si verdaderamente lo que dicen en los siguientes años se verá reflejado en las condiciones del territorio, pero hay otras acciones que contradicen también la estrategia de saneamiento, que es la política de atracción de inversiones, de cambios de usos de suelo, de crecimiento urbano, en fin, no sé si eso. ¿Por qué afectaría la inversión o el cambio de uso de suelo? El cambio de uso de suelo, digamos, pues obvio depende de qué tipo de uso se le quiera dar, pero en lo que hemos visto, principalmente con esta política de ordenamientos territoriales, municipales y regionales, pues es que no tienen una perspectiva de protección ecológica, como supuestamente estos ordenamientos tienen, sino tienen una política de garantizar, digamos, darle una certeza jurídica a las inversiones industriales e inmobiliarias en zonas donde no se requiere, y en zonas de alto riesgo incluso, como el caso del Salto, Juanacatlán, Puente Grande. Entonces, estos cambios de uso de suelo que permiten otro tipo de actividades que a final de cuentas tendrán procesos contaminantes y que el Estado mexicano en los tres niveles no tiene mecanismos de vigilancia, inspección, regulación y sanciones, no puedes permitirte atraer más si con lo que tienes no puedes. Entonces, esas consecuencias también estarán por verse de cómo afectan las inversiones que supuestamente están tratando de limpiar el agua. A ver, ponme un ejemplo de un par de desarrollos inmobiliarios y un par de industrias que ya hayan llegado en los últimos años que podrían representar ese impacto. Bueno, o sea, sin ir muy lejos del caso del Salto, el crecimiento inmobiliario en los últimos seis años con el presidente municipal, Ricardo Santillán, ha sido sin precedentes. O sea, claro que no se ha detenido desde el año 2005 cuando se construye el primer fraccionamiento que es la Azucena, donde habitaba el niño Miguel Ángel que cayó al arroyo del Hogado y murió intoxicado por arsénico, sino que en los últimos seis años hemos visto, por ejemplo, Casas Haber, que ha construido tres secciones de cima serena en la parte alta que también evita la infiltración de agua al subsuelo. Ha generado inundaciones también a toda la parte baja. Están las inversiones que están pegadas al río Santiago de lo inmobiliario de Casas Valley, el fraccionamiento del mirador contra el cual interpusimos un amparo, logramos una clausura y después, bueno, recibimos también amenazas por esta situación y las lilas, que es otro fraccionamiento que está pegado al río. Eso en temas inmobiliarios y en temas industriales. En los últimos seis años, de 2018 a la fecha, se ha cambiado el uso de suelo de otro tipo a lo industrial en más del 100%. Ha crecido de 900 hectáreas que tenía el salto para uso industrial a más de 1,800 hectáreas entre parques industriales para empresas metalmecánicas, empresas automotrices, empresas químicas y también una creciente industria logística. Le hago un poco de abogado del diablo, pero ¿en qué afecta que la gente tenga su vivienda ahí en el salto, que tenga dónde vivir? ¿En qué afecta un desarrollo mobiliario? Y que tenga dónde trabajar, digamos, cercano al lugar de trabajo. Pues es empleo y es vivienda, ¿cuál es el problema de un salto de vida? Bueno, una es que el agua en esta región, el agua subterránea, está totalmente degradado, abatido, los pozos. Es el acuífero de Toluquilla, como administrativamente se reconoce, es un acuífero que desde los años 70, 60 está en veda. En este momento tiene un déficit, es decir, le sacan más agua de la que se infiltra, de 75 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, no hay capacidad de abastecimiento de agua, la infraestructura es muy pobre, no hay servicios de escuelas, de hospitales, de transporte, etcétera. Eso hablando de servicios y de calidad de vida para los nuevos habitantes. En términos ambientales, es una pérdida de las zonas de inundación del río, es un riesgo para la población que llega porque se inunda con agua de drena. O sea, el agua del río Santiago se eleva en el temporal y entra por los drenajes de los fraccionamientos, hasta sale por los excusados de las casas que están más pegadas al río. Es una zona repleta de sustancias tóxicas que no solamente, o sea, ahí ya se reparte, ¿no? Hay más pobladores, es una zona de riesgo, hay zonas también de abastecimiento de combustibles, hay gasoductos, hay poliductos, hay tanques de almacenamiento de combustibles. Es una zona repleta, es una zona minada que no puede extraer a más gente a habitar y que estas nuevas actividades industriales no solamente suman impactos y riesgos, sino que se acumulan y se potencian porque tú tienes un gasoducto, tienes un tanque de almacenamiento y a un lado tienes otro y los riesgos por explosiones, los riesgos por malos manejos, los riesgos por el transporte en las carreteras de sustancias tóxicas, eso también es un peligro para los nuevos y los antiguos habitantes. ¿Qué industrias, por ejemplo, recientes han llegado que ubicas alguna? ¿Alguna empresa? Pues, en los últimos años también ha llegado mucha industria electrónica, el crecimiento de la industria electrónica en la zona. Que también utiliza mucha agua, ¿no? Utiliza mucha agua, está comprobado también que genera muchas sustancias tóxicas, metales pesados en sus descargas por sus procesos, ampliación de industria automotriz, ampliación de industria química, ampliación de industria también metalmecánica, también ha habido y también en el tema de la industria logística también se piensa que, bueno, solas son bodegas, ¿no? Pero también algunos investigadores nos han compartido que eso se genera demasiado también derrames por las cosas que se acumulan. También esto cambia la dinámica del territorio, ¿no? De que ya no es una zona de cultivo, ahora es una zona industrial, ahora hay más tráfico, ahora hay más congestión, ahora hay más contaminación del aire. Claro, es esto que decías al principio, es una devastación del territorio, ¿no? Una transformación completa. Oye, y este, y el IMEPLAN con el POTMED, este instrumento de planeación, de ordenamiento del territorio, yo he visto que lo anuncian como documentos guía bastante viables para poder evitar justamente un desorden y devastación del territorio, ¿estos no sirven estos instrumentos o qué hacen? Sirven según cómo se construyen, ¿no? Sí hay también una crítica, ¿no? Desde los especialistas, la academia más comprometida de que son modelos inviables, que ya se ha demostrado en Estados Unidos, en Europa, que este modelo de zonificación de exactamente aquí y hasta aquí se maneja, no sirve si no se hace con una visión de cuenca, ¿no? Por ejemplo, que eso el PODMED no lo tiene, el PODMED es una visión metropolitana, su lógica en sí misma es la metropolización, es decir, generar ciudad en donde no la hay y que haya servicios, que haya transporte, que haya, en fin, un desarrollo, lo que se conoce como desarrollo. Lo que desgraciadamente ocurre con estos instrumentos es que ni siquiera respetan los propios diagnósticos que el IMEPLAN hace. El IMEPLAN tiene muy buenos documentos diagnósticos de cambio climático, de conectividad ecológica, hay muchos diagnósticos que tiene. Perdón que te interrumpa, Alan, tengo que ir a un corte. Estamos platicando sobre el saneamiento del río Santiago, la estrategia del gobierno estatal y regresando, seguimos hablando sobre el papel del IMEPLAN y también quiero hacerte otra pregunta que es el papel de la federación y la inspección de las descargas que hay en el río Santiago de parte de las industrias. Vamos a una breve pausa, estamos con Alan Carmona de Un Salto de Vida, hablamos sobre la contaminación en el río Santiago. ¿Qué tal? Seguimos platicando con Alan Carmona, integrante de la asociación Un Salto de Vida. En el pasado bloque, hablamos de la necesidad de entender que el problema del río Santiago no es un problema de calidad del agua nada más, sino un problema de devastación del territorio que tiene que ver con la expansión urbana y sobre todo con este halo de modernidad, con la llegada de nuevas industrias que tienen un impacto en las zonas y en la calidad de vida de los pobladores. Y platicábamos, Alan, antes, en la recta final del pasado bloque sobre el POTMED y el papel del Instituto Metropolitano de Planeación que en teoría este organismo creado en esta administración era el que iba a ordenar y a establecer cuidadosamente que el desarrollo fuera benéfico para todos y que no necesariamente estuviera ocurriendo lo que me dices que estaba ocurriendo en el salto. ¿Cómo resumes el papel del IMEPLAN en este contexto? El IMEPLAN no es del todo una tan mala idea. O sea, digamos, ya suponiendo que el crecimiento urbano está dado y va a seguir ocurriendo pues se requiere una planeación una contención que incluso el IMEPLAN surge con ese propósito de dejar de crecer a las tasas de expansión urbana horizontal en la ciudad pues se genera se debe de regular el suelo la zonificación etcétera. Pero desgraciadamente contaba que el IMEPLAN a la hora de proponer sus ordenamientos territoriales como el POTMED viola sus propios diagnósticos deja de reconocer por ejemplo hablamos de la conectividad ecológica tiene un estudio importante sobre eso tiene un estudio también sobre el agua subterránea las condiciones de los acuíferos tiene otro estudio sobre un plan de acción climática que incluso fue premiado y que a final de cuentas cuando eso ya se traduce en política pública en política de atención en política de saneamiento en política de regulación de suelos eso se ignora porque el instrumento del POTMED y los ordenamientos ecológicos locales se terminan realizando a modo por petición también de las inmobiliarias de las industrias de los municipios y sus proyectos políticos y a veces ni así se respetan entonces el papel del IMEPLAN pues es un papel entre técnico y político que trata de generar un consenso entre los municipios metropolitanos claro allí le faltaría todavía para poder contener este problema oye Alan a ver vamos a hacer un ejercicio yo veo un titular en un portal de noticias que dice llega Foxconn Jalisco va a fabricar en Jalisco se van a fabricar estos chips inteligentes ultra procesadores de el futuro de las nuevas tecnologías que van a hacer la inteligencia artificial es un anuncio real que se hizo hace unos meses y se va a instalar en Jalisco y yo veo allí inversión económica extranjera inversión en general para la zona desarrollo modernidad futuro ¿qué ves tú? o sea yo veo lo mismo pero con otra connotación que es hay que ver las consecuencias que esto tiene es también cuestionar la idea de desarrollo es cuestionar la idea de progreso porque tiene una génesis este concepto también en un pensamiento europeo colonial es decir que quienes están en las cavernas quienes viven de la tierra y quienes traemos la iluminación a los pueblos a través del progreso y eso demerita las formas de vida y de relación con el territorio como comentaba de lo que se tenía antes con el río con el bosque con los cerros con el campo y es ahora la modernidad representa la fábrica entonces la fábrica que se anuncia de Foxconn es también parte de todos los cambios geopolíticos globales que están ocurriendo desde la pues sobre todo la guerra comercial Estados Unidos con China también de manera importante lo que incide la guerra de Rusia con Ucrania que es en realidad una guerra de bloques el bloque oriental con el bloque occidental y de un mundo multipolar que se le llama es decir pues perdón por los conceptos rimbomantes pero se le conoce como que ya la hegemonía global no la va a tener solo Estados Unidos y Europa ahora se va a repartir con los BRICS China Rusia Brasil India Irán estos países que están creciendo y entonces Estados Unidos lo que también visualiza es bueno vamos a generar ya no podemos controlar el mundo hay que controlar por lo menos este continente y entonces atrae las inversiones que se tenían en Asia hacia América eso también reduce costos porque México pues es uno de los países con peores salarios y China está incrementando sus salarios está incrementando restricciones está ganando en tecnología y Estados Unidos dice bueno vamos a utilizar los países que tenemos más cercanos para también ahorrar en costos de transportación etcétera y eso es lo que se le conoce como el nearshoring que también la presidenta Claudia Sheinbaum ha abrazado y decir vamos que todos los políticos se llenan la boca de nearshoring y entonces ver las consecuencias de lo que el nearshoring trae en un contexto de México de gran devastación ambiental ocasionado por la industria sin que existan estos mecanismos de regulación de contención que la presidenta lo anunció en su campaña pero que en realidad no existen es decir cuántos inspectores tiene la Conagua cuántos inspectores tiene la Profepa cuántos inspectores tiene la Cofepris que también tiene que velar por temas ambientales que afectan a la salud es decir no hay una infraestructura no hay una inversión al contrario desde el sexenio de López Obrador en esos seis años se ha disminuido la capacidad de vigilancia e inspección del gobierno federal en un 80% claro que eso antes me gustaría aclararlo y allí a mí me confunde y creo que es parte del problema que es confuso el papel que debe tener el salto que tiene que hacer el salto ante la contaminación del río y la llegada de empresas y desarrollos inmobiliarios que tiene que hacer Jalisco el estado cuál es su responsabilidad según la ley y cuál es la responsabilidad de la federación porque yo he leído que las aguas nacionales son responsabilidad de la federación y entiendo que la cuenca no es que pertenezca a un municipio es decir son aguas nacionales ¿cierto? entonces allí cómo está la ley y qué responsabilidades tiene cada instancia de gobierno porque luego ahí yo me he dado cuenta que hay un caso muy ejemplar si tú ves una tapa o un registro en la calle y está mal pues la posibilidad es que sea del CIAPA que sea de la CFE o que sea del municipio y si no sabes de dónde es no hay manera de arreglarlo porque los tres echan la bolita entonces no sé si pase algo similar en el río Santiago sí digamos como referente a lo primero que comentabas como el papel del salto y ligándolo a este tema del nearshoring es que el salto es un lugar estratégico y que eso también de alguna manera responde porque el salto no es una o sea el salto y la contaminación del río no es una consecuencia indeseada es una planificación que el podmed digamos siglándolo el podmed nearshoring política de crecimiento urbano industrial es a dónde crecemos hacia la zona donde se puede donde ya está degradado para no generar otros sitios degradados este es lo que se le conoce también en otros lugares y lo estamos nombrando así como zonas de sacrificio entonces el sacrificio de las poblaciones y los territorios se planifica no es no es que hubo una mala decisión o sea se planifica en estos ordenamientos entonces estos ordenamientos como el podmed en donde si tú ves el mapa de zonificación como quedó al final la carga de las zonas de alto riesgo está en todas las zonas sur y sur oriente Tlajomulco Iztahuacán Tonalá el salto entonces ahora cuando se planifica el desastre lo que tratas de contener de alguna manera pues también es la protesta la protesta social que no te garantice que esas inversiones lleguen entonces cuando hablamos de una regulación en los tres niveles justo pasa esto que comentas y todo termina recayendo a culpar a la federación el gobierno del estado pues entre comillas digámoslo ha hecho bien en decir bueno no importa que la federación no actúe yo voy a actuar pero por otro lado tienes a los municipios que son los verdaderos responsables de todo este desastre o sea digamos que claro hay una dinámica global hay una política nacional de atracción de inversiones hay una estrategia estatal de también de planificar económicamente el estado pero al final de cuentas el municipio es autónomo y puede regir los usos de suelo y cuando ellos permiten que todo eso ocurra y velan por los intereses económicos y políticos y no por los intereses de su población terminan otorgando permisos licencias en última instancia pero que cuando el municipio siempre tiene todo esto encima dicen no pues es que esto ya viene de arriba ya viene de la federación ya viene del estado y el estado también pues ocurre lo mismo dice bueno es que los municipios hacen un desastre es que los municipios permiten esto el gobernador decía en una plática que se tuvo en algún momento no pues es que los municipios me echan a perder la estrategia del revio río santiago porque están promoviendo esto están promoviendo esto otro y la federación dice bueno pues es que el gobierno del estado está permitiendo que eso ocurra pero no mete las manos es verdad lo que decía el gobernador de que la federación no metió un solo peso y al contrario como comentaba disminuyó sus capacidades que tú me decías un poco que ahorita que la federación debe inspeccionar es decir con agua cofepris profepa pero y en algún momento cuando platicábamos en la semana para sostener esta entrevista me dijiste algo así como que la visión de hidráulica para sanear el río no es suficiente es insuficiente porque pues eso nomás son fierros lo que hay que hacer es evitar que las nuevas industrias y las industrias ya establecidas descarguen contaminantes a ríos ¿quién debe vigilar eso y sancionarlo? en primera instancia a los municipios ellos dicen que no claro no tienen capacidades no tienen capacidades en términos de sancionar pero si tienen capacidades de vigilar y si ellos vigilan y también pueden generar las propias denuncias si al municipio le deben de responder la federación las denuncias que realicen y las peticiones de inspección que deba realizar y promover esas acciones es decir tiene que gestionar es algo que no hace y en términos de algún tipo de descargas el gobierno del estado es el responsable pero sobre todo cuando hablamos de cuerpos de agua federal como es el río Santiago la presa del hogado chapala etc es la federación la que debe de inspeccionar en profepa y en con agua digamos ahí hay con agua inspecciona que se cumpla con lo que dice su permiso en términos de calidad de cantidad etc y la profepa en términos de impacto al ecosistema y por otro lado la cofepris puede vigilar por dentro de las fábricas ellos si tienen esa capacidad y no la ejecutan entonces si es que algo que vemos y como conclusión de estos años de estar un poco observando como opera la institucionalidad es que en esta época digamos de transformación del estado neoliberal de los años 90 para acá lo que se ha hecho es una fragmentación institucional una ingeniería jurídica que imposibilite que se controle las sustancias tóxicas y los contaminantes entonces cuando tú ves y que tienes 10 autoridades que se tienen que poner de acuerdo tienes 10 legislaciones tienes una sola norma de calidad y ningún inspector y tienes dos inspectores que tiene con agua para todo el estado pues dice ser ridículo y esa es una estrategia de simulación de la inspección y de la vigilancia oye ahorita que decías el estado neoliberal pues según yo al menos en las mañaneras decían que ya se había acabado el neoliberalismo y que ya era otra época eso si cambió algo pues digamos que eso también es una discusión teórico política pero en esencia se ha respetado y se ha fortalecido el estado neoliberal el estado digamos la garantía de las inversiones porque si hay una participación mayor del estado en términos sobre todo encabezado por la federación hay una mayor participación pero esa participación está dirigida a garantizar las inversiones entonces cuando hablamos de neoliberalismo también entramos en un debate sobre que si el estado hace o no hace pero a final de cuentas lo que está intacto es la inversión oye y nada más a ver ponme un ejemplo hace no mucho presentaron un estudio en SEMADED creo que el sexenio pasado y a mí me sorprendió la cantidad de granjas porcícolas que hay como en el área de influencia del río Santiago y se hablaba de que había todos los restos o los desperdicios de las granjas porcícolas iban al río pero además también de fábricas ¿qué fábricas o qué industrias son las que a ustedes les consta que tiran descargas ilegalmente al río? Bueno hay estudios digamos porque también la gente y sobre todo los ejidatarios campesinos los distritos de riesgo son los más observadores de esta situación en la parte de la cuenca alta ya en la cuenca del hogado sí hay que hacer más no son tan visibles no son tan visibles porque la mayoría de ellas ya se han ocultado o sea la mayoría de las descargas o están a los drenajes municipales o en los últimos años ya se les ha permitido la SEA lo reconoce públicamente que las industrias descarguen al colector que va a la planta de tratamiento del hogado cuando esa planta no tiene la capacidad de tratar aguas industriales es una planta de tratamiento doméstica y lo que dicen es que se les permite se les permite siempre y cuando existe un préteratamiento pero las que nosotros y por estudios que existen como el del IMTA de 2011 es que desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que hizo un estudio de 2009 a 2011 donde encontró que se vertían más de mil sustancias tóxicas al río y a sus afluentes donde se encontró que más de 500 toneladas al día eran vertidas a los mismos cuerpos de agua y que alrededor más de 500 toneladas de sustancias tóxicas ¿cómo podría yo dimensionar eso? o sea pues no sé 500 toneladas eso es una barbaridad eso es un mundo no sé no les caben en su casa pero bueno en este estudio se hacía un listado de industrias que se identificaron que no cumplían con la norma oficial mexicana que es muy laxa por cierto parte de esta infraestructura institucional y jurídica del neoliberalismo y que ahí se hablaba de Nestlé se hablaba de Soltex se hablaba de GEMPRO se hablaba de no recuerdo ahorita cuando era un listado como de 20 empresas el gobierno del estado a principios del sexenio también dio un listado de 29 empresas en las que estaba José Cuervo estaban no recuerdo Honda el parque industrial Guadalajara donde hay muchas industrias pero esto nosotros hemos visto que las constantes son también las químicas Quimicao Mexiquem están también bueno Nestlé ha sido constante Soltex que son industrias sobre todo automotriz alimenticia y química química claro oye y que perspectiva hay a futuro o al menos ya en este presente sexenio con Claudia Sheabaum y su propuesta de si intervenir las cuencas contaminadas y sobre todo una presidenta científica que pues estuvo en el panel este de estudios sobre cambio climático que ganó un Nobel es decir en teoría habría buena perspectiva o no pues o sea esperanza en el estado o sea se ha demostrado a lo largo de las décadas y el presidente que salió López Obrador generó una gran expectativa que no cumplió o sea al final de cuentas él vino en cada cada etapa de sus campañas al salto a prometer que iba a limpiar el río Santiago a través de la limpieza de la corrupción en México no ocurrió nada y ahora viene esta presidenta con una supuesta un perfil más ecológico más ambientalista pero no hay no hay una expectativa importante si se ha anunciado un programa de recuperación de ríos hay científicos sobre todo del UNAM que están cercanos a ella que están asesorando pero que creemos que tiene un perfil mucho más afín a lo empresarial que López Obrador que eso es difícil porque López Obrador se lleva bastante se llevó bastante bien con los empresarios pero la presidenta Claudia Sheinbaum aparentemente tiene una mayor afinidad a que las inversiones del NIR Shorenk se garanticen a que el río se limpie y ha anunciado un plan hidrológico nacional en donde se comprometió a limpiar el río Atoyac el río Tula y el río Santiago y Lerma Santiago y si ha anunciado una inversión que el gobierno federal decía que en el paquete del presupuesto 2025 no se etiquetó pero en el programa hidrológico se considera una inversión de 1500 millones de pesos pero pues es un tramo bastante largo desde el Estado de México pero para las tres cuencas ¿no? sí, sí, sí para Salerma de Machapal y Santiago es la región hidrológica oye cuéntame un poco sobre el papel de ustedes los pobladores como resistencia como defensores del territorio ¿cómo se ha transformado? y la verdad es que yo te escucho Alan yo veo las políticas globales el extractivismo a todo lo que da la depredación ambiental es decir nos estamos acabando el planeta hay un modo de vida en sí mismo en nuestra sociedad en cualquier lugar de alto consumo es decir de extraer y extraer y yo veo al menos desde mi punto de vista pues con mucha desesperanza ¿no? esa lucha tan férrea que tienen ustedes contra esos monstruos y esos demonios que están en todos lados que son el espíritu de una época Alan ¿cómo viven ustedes? es decir ¿qué tan organizados están? ¿no se desaniman a veces? ¿de dónde sale el dinero para poder seguir peleando? a veces los acusan de impositivos todo el tiempo es decir ¿en qué momento están ahorita ustedes como pueblo como colectivo que defiende el territorio? ¿cómo lo describirías? pues bueno a lo largo de 20 años de bueno ya casi 20 años del colectivo de haber surgido pues hemos visto las altas y las bajas ¿no? que políticos van políticos vienen promesas proyectos y la resistencia contra todo pronóstico persiste ¿no? y pues hemos visto que es muy desgastante los procesos que tienen que ver con la incidencia política ¿no? con cómo cambias un programa cómo exiges otro proyecto cómo denuncias tratar de frenar ¿no? nuevos proyectos industriales nuevos proyectos inmobiliarios que lo hemos logrado pero no suficiente porque el monstruo como dices es gigante entonces al final de cuentas nosotros tenemos digamos esta estrategia de lucha de confrontación de tratar de frenar cosas de frenar procesos y por otro lado también tenemos una parte de pues búsqueda de una vida más digna de alternativas a pequeña escala y también de alianzas ¿no? de tejer redes y entonces cuando vemos que una comunidad en el sureste en el centro del país en el norte logra ¿no? frenar un gasoducto frenar una termoeléctrica frenar un crecimiento industrial pues nos llena de esperanzas también y nos compartimos estrategias para poder hacerlo nosotros y por otro lado también lo que más llena es también la reproducción de la vida ¿no? o sea tenemos ahí un vivero donde se reproducen especies nativas que se llevan no solamente a los cerros degradados sino también a las colonias incluso a las nuevas colonias de los fraccionamientos que las dejan como cascarones y sin ningún tipo de área verde ¿no? y de convivencia ¿ustedes gestionan un vivero? sí tenemos un vivero comunitario que eso se autogestiona ¿no? también dicen ¿de dónde sale el dinero? pues ha salido sobre todo es un colectivo autogestivo nosotros no trabajamos ni con fundaciones ni con dinero público ni privado ni ha sido por a pulmón y a veces nos preguntamos pues cómo lo hemos hecho ¿no? ha sido también bueno claro hay donaciones hay aportaciones en especie a veces que para la gasolina los hijos ausentes que se les conocen ¿no? también los que vienen a Estados Unidos dicen oye se necesita va a haber un evento va a haber una movilización va a haber un viaje y aportan ¿no? entonces porque ellos también quieren volver en algún momento a disfrutar de sus pueblos claro oye ¿cuántos se integran en un salto de vida? ¿cuántos pobladores? o varía si si esa es como la pregunta del millón porque un salto de vida es un colectivo que en algún momento pues digamos tiene un núcleo importante de 15 20 personas que estamos constantemente haciendo acciones pero tenemos un círculo más amplio que participa en momentos esporádicos que se asume parte de un salto de vida cuando se necesita cuando puede cuando su trabajo se lo permita también pues es una población bastante cansada ¿no? que trabaja 10, 12 horas en la industria y hay otros momentos en donde tú pues un salto de vida deja de existir cuando hay movilizaciones como contra el basurio o los laureles contra la termoeléctrica la charrería donde un salto de vida nos desaparecemos y somos parte de la población uno más de la comunidad oye antes de terminar el programa quisiera preguntarte ¿qué sabes sobre estos peces? que creo que esto podría ser un buen colofón del programa porque no sé si recuerdas en julio aparecen en el punto que se llama Exhacienda Zapotlanejo cientos de peces una muerte masiva de peces a las orillas del río y el gobierno días después presenta un comunicado donde dice que pues no murieron por la contaminación ustedes denuncian desde un inicio que es por la contaminación y el gobierno dice que es pues porque hubo una lluvia muy fuerte se salió del cauce el agua y los peces pues se fueron a prácticamente se salieron del río se les perdió el camino y pues se fueron a donde no había agua y murieron por esa razón ahogados en una especie así de como de hasta autoatentado pero ¿qué saben ustedes sobre sobre ese sobre ese tema? bueno en ese momento compañeros del colectivo que viven en el exhacienda digo un salto ya no solamente somos del salto son pobladores de la región y compañeros que participan en el colectivo ahí de la exhacienda fueron a hacer la revisión porque se llenaron sus parcelas incluso y decían ah pues ya venían escuchando que había mortandad de peces en aguas arriba y en otros arroyos que son tributarios del río entonces es una mentira de que haya sido porque se porque se perdió se les perdió el río porque nos han explicado incluso también algunos científicos ecotoxicólogos que pues los peces reconocen las columnas de agua tienen un tienen pues como sensores digamos que les pues evitan que eso ocurra claro que en algunos momentos los ríos crecen y se inunda y se van muchos peces pero en esta ocasión esta pérdida de oxígeno también que dicen ellos por lo que se mueren pues también la observamos en el río o sea en el río no hay oxígeno la cantidad de sustancias tóxicas por los procesos que generan una demanda química y bioquímica de oxígeno hacen que también sea muy difícil para la vida acuática persistir pero ellos dicen que posiblemente pudieron ser pesticidas nosotros queremos o sea porque digamos presuntamente nosotros vemos que pudo haber sido también una descarga industrial de una empresa que es la más emblemática de la devastación del río que en su momento se llamaba la Siva Jeyu una empresa suiza que luego pasó ¿qué produce? en ese momento era empresa química para la minería después empezó como Honsman a producir química para los colorantes y ahora se llama Archroma que creo que si no mal recuerdo es capital alemán alemán lamentablemente se me acabó el tiempo pero te agradezco muchísimo que me hayas acompañado muchas gracias Jonathan muy valioso el espacio y el tiempo gracias por haberme acompañado soy Jonathan Lomeli esto fue Perspectivas platicamos con Alan Carmona sobre la contaminación en el río Santiago y la devastación del territorio que esto ha implicado gracias por habernos sintonizado nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión gracias